¡Eh, vos, vos, ¿cuál eres? ¡Ahí lo estás nadando! ¡Acrécate más, hijo, para que lo grabes! ¡Acrécate más, para que lo grabes! ¡Ahí te llevo un huevo! ¡Aca tengo otro cigarro, mira! ¡Acrécate más, a la acción! ¡Acrécate más, a la acción! ¡Denle gracias a Dios que está en vivo, vieja merca! ¡Que no te lo voy a llevar a su puta madre! ¡No te lo voy a llevar a su puta madre! Bueno, ya me dijo nada más un helicóptero que le compré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dice, gracias, belga! ¡No sé, rico, belga! ¿Sabes cómo es? ¿Estás grabando? ¡Estás metido en los penderos! ¡Ah, sí, mañana! ¿Estás grabando usted? ¡No, todavía no! ¡Ya le puedes ayudar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí ponlo en el carro! ¡Ah, bueno, vamos a brincar vídeo! ¡Arriba, morena! ¡Arriba, morena! ¡Gracias a Dios que no pasó nada! ¡De verdad! ¡Gordo, ahora sí! ¡Dos pelos parados! ¡Voca la душa! ¡Gracias a todos! ¡Ja, t அ controlling Dios! ¡雪,ượ, ahora sí! Gracias por ver el video.